Mire, le diré una cosa, que querría que no fuera verdad, pero que desgraciadamente va a ser verdad. Venezuela, con su racionamiento alimenticio de insumos básicos, está empezando a pasar por aquel periodo especial por el que pasó Cuba después de la caída de la Unión Soviética. Pero en el caso de Venezuela va a ser peor por dos razones. Porque tienen menos capacidad de suministro de calorías. Y la otra razón, que es muy importante, porque en Cuba la distribución estatal de alimentos era una distribución rigurosa dentro del racionamiento. Y en Venezuela no hay institucionalidad para distribuir esa dramática escasez que se está produciendo en uno de los países más ricos en recursos del mundo. Gracias. 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 Gracias.